Hola YouTube, me llamo Diego, esta vez que recuerdas de quien le gana, Kai o Spiderman, tu dime a YouTube, tu dime abajo en los comentarios, por favor YouTube, por favor, toma like, si lo que pasa es ahora, quien le gana, Spiderman o Kai, bueno YouTube, adiós, toma like, y ahorita nos vemos, bye.